Justo, en instrucciones, atendiendo las instrucciones del presidente. Vimos de Archivo Digital, nos encontramos en directo desde la Presidencia Municipal de Villa de Alvarez, en donde en este momento se está llevando a cabo la sesión extraordinaria convocada por el Ayuntamiento de su municipio. Y renovo la firma de cada uno de ustedes enterado, puesto que no pasaron algunos a recogerla. Hubo quienes sí pasaron a recoger su orden del día y bueno, es la razón por la que hoy la tienen ahí en su escritorio. En el primer punto, paso a lista de asistentes, Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal. Síndica, Tarina Marisol Elvía Guzmán. Regidor, José Eulano Bernal Santana. Regidora Graciela Jiménez Mesa. Regidor, Daniel Torres González. Regidora Herándi Yunuen Rodríguez Alonso. Regidor, José Ángel Barbosa Alcanto. Regidora María Gloria Cortés Sandoval. Regidora Perla Luz Vázquez Montes. Regidor Mario Padilla López. Regidor Héctor Magaña Lara. Regidora Mayren Polargo Gaitán. Regidora Yuleni Guley Cortés León. Informa usted, presidente, que está la totalidad de los municipios en esta sesión extraordinaria número 2 de Cabildo del 2018. Muchas gracias. Estudio secretario de lectura. Por instrucciones del presidente, en el segundo punto del orden del día, la lectura del acta de la sesión anterior para someterla según sea el caso a observaciones y o a su aprobación. Y aprovecho para dar la bienvenida a todos los que el día de hoy nos acompañan a esta sesión y están en su casa. Bienvenidos. En la ciudad de Villa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre del estado de Colima, siendo las 11.05 del día 30 de octubre del 2018, se reunieron los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez en las instalaciones que ocupa el salón de cabildos de esta presidencia municipal, con el objeto de celebrar la sesión extraordinaria número 1, sujeta al siguiente orden del día. Primero, verificación del coro legal para la instalación de la sesión. Segundo, lectura del acta de la sesión anterior para someterla según sea el caso a observaciones y aprobación. Tercero, asunto único, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del listado de proyectos de obras de infraestructura hidráulica con fondos humanitarios. Cuarto, clausura de la sesión. En el desahogo del primer punto del orden del día, la ciudadana secretaria del Ayuntamiento, Monique Licef Gutiérrez Mendoza, verificó el coro legal manifestando la presencia de los 13 municipios integrantes de este cabildo villalorense, por lo que el ciudadano presidente Felipe Cruz Calvario declaró instalada la sesión ordinaria, siendo las 11 y 19 horas del día 30 de octubre. En el segundo punto del orden del día y por instrucciones del presidente, la secretaria del Ayuntamiento da lectura detallada al acta de la sesión anterior y no habiendo manifestación o aclaración alguna por parte de los integrantes de este honorable cabildo, fue aprobada por unanimidad. Continuando, con el asunto único de la sesión extraordinaria, el presidente municipal Felipe Cruz Calvario comenta que al igual que la anterior solicitud del gobierno del estado para tener escuelas seguras, hoy la Secretaría de Desarrollo Social tuvo a bien enviar una solicitud a este municipio, así como a todos los ayuntamientos del estado, en donde explica que han venido trabajando con una instancia internacional que se dedica al tema humanitario y es una propuesta de inversión en el estado de Colima sobre el tema hidráulico, ya que no tenemos la suficiencia y capacidad que tiene que ver con la conducción de agua y drenaje. Este tema, al igual que el anterior, en donde los ayuntamientos y el estado no harán obras, sino que con recursos humanitarios y a voluntad expresa de los organismos operadores de agua, ha venido haciendo una lista detallada de sus necesidades y nos plantear a nosotros dar el aval para que la lista de Cia Paco sea apoyada por este ayuntamiento, por lo que si tienen alguna observación es momento de que lo hagan saber. Se concede el ojo de la voz al regidor Eulalio Vergara Santana, quien pone en consideración dos cuestiones que considera importantes. La primera, en el entendido de que nosotros como ayuntamientos no vamos a intervenir en la inclusión de las obras, me gustaría encontrar un mecanismo en el que pudiéramos informarle a los ciudadanos que van a tener una afectación positiva, pero al fin de cuentas afectación a su actividad diaria. A visitarles cuando menos una semana o diez días antes el sentido de que van a iniciar obras. La segunda, es que podamos nosotros como ayuntamiento verificar la conclusión de las obras, cuando menos las vías en el estado en que se encontraron en el momento de realizarse estas obras. Esto porque hemos sido testigos de que al final dejan las calles dañadas, desniveladas y con afectaciones. Es cuanto. Solicite el uso de la voz el regidor Daniel Torres González, quien expresa lo siguiente. Veo que están las obras, pero no dice el domicilio donde se van a ejecutar cada una. Considero que siempre he defendido de las diferentes circunstancias que han tenido varios comerciantes, donde hoy en día ya está muy avanzada la conformación de un comité de comerciantes independientes en Villa de Álvarez que integra un servidor. Nada más ser cautelosos en que Siapacov nos informe cuáles son las vialidades afectadas, porque recuerden que su servidor en cierto punto vio también, y le tocó a Héctor Magaña, a quien le reconozco que apoyó en la gestión estatal cuando en su momento se vieron muy afectados por diferentes circunstancias muchos comerciantes de Villa de Álvarez por el tema de obras mal planeadas. Considero que es bueno que Siapacov esté invirtiendo, pero también advierto el tema de que es muy bueno que nos digan en dónde se harán y qué vialidades y que nos den un plan de obra para poder informarles a los comerciantes previamente que se cerrará alguna vialidad, que tomen sus precauciones. Es importante porque en lo personal he visto cómo se afecta un negocio por el simple hecho de que se cierre una o dos semanas. Entonces, me gustaría tratar de platicar con las personas que se verían afectadas, sobre todo con los que tengan algún comercio que se vea afectado por el cierre de las vialidades y que nos den un programa que se respete. Si van a decir que una obra dura un mes, pues pedirle el apoyo para que se respete y coordinarnos. Creo que hay una apertura por lo que vi el día de ayer en la reunión de Siapacov en la cual va a ser la forma menor afectada en el comercio y no está por demás tener una relación cercana con ellos. Se concede el uso de la voz al regidor Mario Padilla, quien comenta que en su intervención va en el mismo sentido de los compañeros. Quiero reiterar que se precisa en qué lugares, qué colonias, qué vialidades, situación y circunstancias en las que se realizarán estas obras, pues si bien es cierto no se va a invertir recursos por el ayuntamiento, si se van a hacer obras planeadas o mal hechas o en su lugar de traer un beneficio, traerán un perjuicio y no se trata de eso. Coincide con el resto de los compañeros. En su intervención, la regidora Yuleni Cortés precisa que si viene alguna asociación de otro país o de otro estado, si viene la propia Siapacov, el ayuntamiento no queda aislado de la ejecución de la obra. Por supuesto que debe haber una relación y coordinación que el mismo convenio y reglamento de Siapacov lo establece. Por supuesto que debe haber supervisión de todas las áreas, como la hubo en todas las obras de nosotros, de todas las del gobierno federal y estatal. Por supuesto que debemos estar pendientes como representantes del pueblo, porque por lo menos de este lado estamos representando al 70% de los ciudadanos villalvarenses que votaron por estas ideologías partidistas. Por supuesto que tenemos que seguir dándole seguimiento a estos asuntos que tienen que ver plenamente, sobre todo, con la ejecución de obras del municipio de Villa de Álvarez. Hay dos representantes, y lo acaban de leer en el acta de la sesión anterior de este honorable Cabildo, en el Consejo de Siapacov, y supongo que deben de tener ya información de lo que esto comprende. Por eso los estamos viendo aquí, por eso los nombramos representantes, para que tengan esta información. que si bien es un proceso que inició en la administración pasada, también se consideró y se solicitó al Consejo que nos diera esa información. Todo fue formal, fue por escrito. Se trabajó con obras públicas para que nos dieran la factibilidad de lo que acá se estaba proponiendo. Ya también en la administración pasada se aprobaron dos colectores que van a empezar en unos días. A lo que quiero llegar es que si leemos las leyes y los reglamentos, siempre cuidamos que las obras se hicieran en partes, lo que evitaba que hubiera problemas. En ese sentido, las cuestiones políticas ya vimos que no tuvieron resultado. Aunque hubiera llegado el gobernador del Estado, ya vimos que no les apoyaron como habían quedado. Así pues, solicita a los representantes del Cabildo que le den seguimiento y no puedan compartir de la manera en la que vayan viendo en el Consejo. Y no lo puedan compartir de la manera en la que vayan viéndolo en el Consejo de Siapacov. Así usó de la voz la síndica Karina Marisol Heredia, quien resalta que las obras que van a hacer con ese proyecto de saneamiento y agua potable, 36 van a realizarse en este municipio. Es de resaltar que vengan fondos humanitarios, eso es muy bueno, y que con independencia de lo que van a señalar en los convenios, yo me sumo a la idea de mantener informada a la población para que cuando se den esas circunstancias, sean ellos los que se sientan menos afectados, gracias a la supervisión que se va a dar por el Ayuntamiento. El presidente municipal comenta que toda esta obra consta de varios pasos. El primero es la referencia de obras que se pueden hacer en el Estado, no nada más aquí en la zona conurbada. Ese paso ya se dio, se dio por los organismos operadores de agua. Obviamente aquí no van a colectores pluviales de agua, aquí van colectores hidráulicos de aguas negras y de agua potable, que son las necesidades básicas de la población y las que refiere a Siapacov. No le tocó al Ayuntamiento la asignación, le toca al organismo operador. Comenta que él habló directamente con el director de Siapacov de este mismo tema y dice que se las pidieron hace casi un año y que se viene avanzando en las gestiones. El siguiente paso es la autorización del Ayuntamiento donde se dé el aval para la realización de estas obras. Después la estructuración de calendarios, obviamente nos van a hacer saber a nosotros en qué momento van a estar en Villa de Álvarez. La ejecución de obras no las realiza el Gobierno Municipal ni el Gobierno del Estado. La empresa lo va a realizar con la supervisión de los entes de gobierno y para ello hay que estar muy atentos. Si nos comprometemos a que nos dejen obras de calidad porque así se quiere, así se pretende y la otra es en donde perforen y abran zanjas para hacer esos ductos, igual deberán ser reparadas. Es una secuencia de pasos y habremos de estar comunicados. No hay nada que temer. Si hay que dar el aval, el agua es una necesidad apremiante de todo ser humano y considero que debemos dar paso a estas obras que sí son necesarias en nuestro municipio. El regidor Daniel Torres solicita que las sesiones de Cabildo sean únicamente para lo que están planteados los villalvarenses, ya que los temas políticos están aquí de sobra. La secretaria del municipio aclara que estuvo en la reunión en donde se llevó a cabo en Casa de Gobierno y comenta que esta solamente es una validación del listado de obras que propone ese PACO y que se les hizo llegar justamente para que las validen. Aquí ni se está diciendo que se empezará a trabajar, ni qué empresa lo hará, ni qué días, ni cómo, ni en qué calles. Se solicita solamente al pleno de este Cabildo que ratifique para que el organismo operador de agua haga del conocimiento a los fondos de desarrollo humanitario a través de CEDESCOL del Gobierno del Estado que el municipio de Villa de Álvarez aprueba que sean estas obras las que se pudieran realizar. Una vez que se desarrollen, tengan por seguro que habrá validación, que habrá licitación por los montos. Así, por lo anteriormente expuesto, les solicito, quienes estén a favor de validar los proyectos de obra de infraestructura hidráulica con fondos humanitarios propuestos por CACOP, organismo operador de agua de este municipio, sírvanse levantar la mano de la manera acostumbrada. A lo que la licenciada Mónica Lisset Gutiérrez Mendoza informa al presidente que se aprueba por unanimidad la validación de los proyectos de infraestructura hidráulica con fondos humanitarios. Haciendo uso de la voz, el presidente municipal, Felipe Cruz Calvario, da por clausurada la sesión, siendo las 11.50 del día 30 de octubre del 2018, en el entendido de que todos los puntos fueron agotados y aprobados para el bien del municipio de Villa de Álvarez. Levantando por ello constancia y efecto la presente acta que previa aprobación de los miembros de este honorable Cabildo es firmada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Leída el acta, si tienen alguna observación. De no haberla, secretaria, tome el sentido de la votación para la aprobación del acta. Por instrucciones del presidente, solicito a los municipios quienes estén a favor de la aprobación del acta que acaba de ser leída, sírvanse levantar la mano de la manera acostumbrada. Informo, presidente, que el acta es aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Agotado el segundo punto, pasamos al tercer punto del orden del día, el asunto único, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la revocación de las actas del Cabildo de fechas 12 y 14 de octubre del 2018, así como del acta correspondiente al 8 de octubre del 2018 del Patronato del DIM Municipal de Villa de Álvarez. Por lo que procedemos a dar lectura del dictamen. Vamos a entregar. Amigos de Archivo Digital, continuamos aquí en la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, donde en este momento se está llevando esta sesión extraordinaria, en donde ya nos van a dar cuenta de la revocación que se va a discutir aquí en el Pleno, para tener todos los detalles. Regidora Perla, desea darle lectura o que lo haga la Secretaria. Secretaria, a favor de dar lectura al dictamen. Por instrucciones del Presidente Municipal y la Presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal y el Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, la Maestra Perla Luz Vázquez Montes y el Ciudadano Felipe Cruz Calvario, me permito en el punto número tres del orden del día, asunto único, dar lectura para el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la revocación de las actas de Cabildo de fecha doce y catorce de octubre, así como el acta correspondiente al día ocho de octubre del Patronato del DIT Municipal de Villa de Álvarez. Honorable Cabildo de Colima, las Comisiones de Hacienda Municipal Perdón, de Villa de Álvarez, Colima, las Comisiones de Hacienda Municipal de Gobernación y Reglamentos integradas por los municipios Profesora Perla Luz Vázquez Montes, Maestra Carina Marisol Heredia Guzmán, Josué Ángel Barbosa Alcántar, José Elbulalio Vergara Santana, Mayren Polanco Gaitán, así como el C Felipe Cruz Calvario, Erandi Yunúen Rodríguez Alonso, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo noventa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los artículos cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cincuenta y uno, fracción novena de la Ley del Municipio Libre del Estado y los artículos noventa, fracción primera del reglamento del Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, que considerando, primero, que por oficio con número T.M. diecisiete dos mil dieciocho, suscrito por el contador público Francisco José Amesco Adelgado, tesorero del Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, solicito a los presidentes de las comisiones que suscriben el presente dictamen el análisis de las actas de fecha doce y catorce de octubre del presente año, en las cuales se crean nuevas bases laborales, el acta de fecha catorce de octubre del dos mil dieciocho, donde aprueban y reconocen los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo, a algunos empleados de este ayuntamiento, así como del acta del patronato del DIF municipal, argumentando lo siguiente. En ejercicio de mis facultades y atribuciones inherentes a mi cargo, y con la finalidad de poner del conocimiento suyo, me permito realizar las siguientes manifestaciones que considero son muy importantes para el buen desarrollo de las finanzas municipales. A saber, al llevar a cabo los trámites necesarios para efectuar los movimientos financieros, pagos, aprobados mediante dictámenes contenidos en las actas de cabildo de fecha doce y catorce de octubre, donde se crean nuevas bases laborales, y en esta última, además, se aprueba y reconoce los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo a algunos empleados de este ayuntamiento, y una vez analizadas las mismas, el suscrito arriba a la conclusión que no hay viabilidad financiera para cubrir el costo de las nuevas plazas descritas en las actas citadas, ya que se pasa desapercibido lo dispuesto en el artículo diez de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios que establece, entre otras cosas, la prohibición para incrementar de manera considerable la nómina del ayuntamiento y los gastos generales del mismo. De lo anterior se desprende que el presupuesto de egresos del ayuntamiento de Villa de Álvarez al ser regulado por esta ley prohíbe que un organismo público como lo es el ayuntamiento pueda incrementar el pago de los recursos personales autorizados en el ejercicio inmediato anterior, situación esta que no se tomó en cuenta por el anterior cabildo y por la tesorera que me antecedió, el cual de una forma evidente transgrede lo mencionado en el artículo ya citado. Aunado a lo anterior, no se consideró que tan solo en el rubro laboral existen demandas interpuestas por el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez donde se reclaman prestaciones laborales por el monto de 120 millones de pesos, mencionándoles que este ayuntamiento tiene incapacidad financiera para cubrir los gastos que se generen de dichas demandas. Así, además se pasa desapercibido en los referidos instrumentos legales que este ayuntamiento tenía a la fecha de los mismos adeudos por retención del impuesto sobre la renta ISR ante el servicio de administración tributaria del ejercicio 2014, el cual asciende a un monto aproximado de 15 millones 163 mil 475 pesos, así como el impuesto estatal del 2% sobre nóminas de administraciones anteriores al mes de septiembre del año 2018, por la cantidad de 13 millones 744 mil 277 pesos y el adeudo de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de 11 millones 161 mil 131 pesos. Resulta pues evidente que es falso que el ayuntamiento tenga la capacidad financiera para soportar la creación de nuevas plazas y prestaciones a las que hace alusión las actas referidas en líneas arriba de este documento, lo que pongo a su consideración para efectos de que se cancelen dichas plazas y prestaciones hasta lograr la estabilidad financiera de este municipio. Así además, solicito que se realice el análisis correspondiente para efectos de cancelar las tres nuevas plazas laborales creadas en el DIT municipal por los mismos argumentos vertidos en este documento. Segundo, que los municipios tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren con responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración municipal, dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que, con fundamento en el setenta y cuatro del reglamento de gobierno del municipio de Villa de Álvarez, Colima, que señala que los regidores ejercen las atribuciones que les concede la ley en materia de análisis, supervisión, vigilancia y propuestas sobre los problemas del municipio y sus soluciones a través de comisiones, por lo que se presenta el dictamen correspondiente relativo a revisar los acuerdos tomados en las sesiones de cabildo que obran en las actas sin número de fecha doce y catorce de octubre del dos mil dieciocho de este honorable ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta y dos de la ley del municipio libre del estado de Colima, los cabildos funcionan mediante comisiones las cuales se encargan de estudiar, examinar y resolver los asuntos municipales, así como vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos adoptados. Cuarto, en esa tesitura se tiene que en fecha doce de octubre del presente año dos mil dieciocho a las veintidós treinta y tres horas en el denominado erróneamente salón verde del honorable cabildo del ayuntamiento de Villa de Albrez tuvo a realizarse la sesión ordinaria sin número para la creación y apertura de siete nuevas plazas de las cuales seis de ellas se propusieron sobre la categoría de base y una de ellas la categoría de cambio de nombramiento o recategorización de los trabajadores siguientes Santa Cruz Pérez Alma Gabriela tipo de trabajador confianza fecha de ingreso dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis categoría de base según el tabulador auxiliar administrativo área de ascripción regidores domínguez maximino María Guadalupe confianza con fecha de ingreso el seis de marzo del dos mil siete encargada C en el área de servicios generales serrano andrade mayra elisabeth supernumerario con fecha de ingreso el cinco de enero del dos mil diecisiete auxiliar administrativo F adscrita al despacho del director general de seguridad pública tránsito y vialidad a Viña Mejía Sandra con tipo de trabajador supernumerario con fecha de ingreso el dos de febrero del dos mil dieciséis auxiliar de ACOD adscrita a servicios generales Mendoza Ramírez Marta Elizabeth trabajador supernumerario con fecha de ingreso dieciséis de enero del dos mil diecisiete con categoría de auxiliar administrativo G en el despacho de oficialía mayor Hoyos Lozano Mayra Margarita trabajadora supernumeraria con fecha de ingreso el catorce de diciembre del dos mil quince secretaria F adscrita al despacho de oficialía mayor asimismo se le otorga cambio de nombramiento al trabajadora Radillo Contreras Verónica Alejandra sindicalizada con fecha de ingreso el diez de octubre del dos mil dieciocho con la categoría actual de secretaria F y con la categoría aprobada como secretaria D Quinto con fecha catorce de octubre del presente año a las veintitrés treinta horas el honorable cabildo del ayuntamiento de Villalde Álvarez tuvo a bien realizar la sesión extraordinaria sin número para la creación y apertura de siete nuevas plazas de las cuales seis de ellas se propusieron sobre la categoría de base y una de ellas por la categoría de cambio de nombramiento o recategorización de los siguientes trabajadores Cernas Méndez José Antonio trabajador supernumerario con fecha de ingreso el tres de noviembre del dos mil quince con categoría de base como auxiliar administrativo G con el área de ascripción al departamento de licencias comerciales Serrano Nava José Armando tipo de trabajador eventual con fecha de ingreso el dieciséis de octubre del dos mil doce auxiliar de ACOF adscrito a parques jardines y áreas verdes Guardado Rojas Gerardo trabajador eventual con fecha de ingreso del dieciséis de octubre del dos mil doce auxiliar de ACOF adscrito a servicios generales Romero Virgen César tipo de trabajador eventual con fecha de ingreso del dieciséis de octubre del dos mil doce con la categoría de auxiliar de ACOF adscrito a limpia y sanidad Galindo Hernández Pierre Mauricio con la categoría de trabajador eventual con fecha de ingreso del veintiuno de junio del dos mil diecisiete auxiliar de ACOF adscrito a limpia y sanidad Rodríguez de la Rosa Carlos Gerardo con tipo de trabajador supernumerario con fecha de ingreso del once de agosto del dos mil dieciséis auxiliar administrativo G en el departamento de licencias comerciales Carrillo Mosqueda Gustavo Alberto trabajador supernumerario con fecha de ingreso el dieciséis de abril del dos mil quince auxiliar administrativo G adscrito al área de sistemas Gutiérrez Rodríguez Eva Adriana trabajador supernumerario con fecha de ingreso el primero de julio del dos mil trece auxiliar administrativo G en el área de ingresos Andrade García Janet Guadalupe trabajador supernumerario con fecha de ingreso el primero de noviembre del dos mil quince como auxiliar administrativo D adscrita a comunicación social Garcés Chapula Miguel Alfonso trabajador supernumerario con fecha de ingreso el ocho de noviembre del dos mil diecisiete auxiliar administrativo G de vía pública y tianguis García Ruiz Marcela Guadalupe trabajadora supernumeraria con fecha de ingreso el ocho de julio del dos mil dieciséis encargada F del departamento de licencias comerciales Medina Ventura Claudia Alejandra trabajadora supernumeraria con fecha de ingreso primero de octubre del dos mil quince auxiliar administrativo G en asuntos jurídicos asimismo se le otorga el cambio de nombramiento a los siguientes trabajadores Cardona López Adrián tipo de trabajador sindicalizado con fecha de ingreso cinco de octubre del noventa y cuatro con la categoría actual de encargado E y la categoría propuesta encargado D Rolón Castillo Adriana Guadalupe trabajador sindicalizada con fecha de ingreso el primero de enero del noventa y cinco categoría actual encargada C y categoría propuesta operador de sistemas D Ramírez Dimas Eduardo Domingo sindicalizado con fecha de ingreso el dieciséis de junio del dos mil dos encargado E categoría propuesta operador D sexto en las correspondientes actas de cabildo mencionadas en los dos numerales que anteceden en este dictamen se hace referencia a dos considerandos importantes con los cuales se sustentó equivocadamente el acuerdo de cabildo que otorgó las bases al personal ya mencionado en dichos puntos por lo que se exponen las siguientes acta de fecha doce de octubre punto número cuarto que mediante reunión de trabajo sostenida entre los integrantes de la comisión el nueve de octubre del dos mil dieciocho se analizó la propuesta de la oficial mayor y el expediente laboral de cada uno de los trabajadores propuestos concluyéndose como procedente la solicitud considerando para ello que cumplen con la antigüedad requerida y el trabajo en el cual se han desempeñado no ha sido impuestos que impliquen dirección ni tienen personas que dependan de ellos razón por la que se encuentran en los supuestos previstos del artículo ocho y nueve de la ley de trabajadores al servicio del gobierno ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de colima quinto que aunado a la petición de la oficial mayor se solicitó a la tesorería municipal la viabilidad financiera de la apertura de siete nuevas plazas considerando seis por categoría de base y una por cambio de nombramiento o recategorización de trabajadores manifestando al respecto la entonces tesorera municipal mediante oficio del nueve de octubre del dos mil dieciocho que resultaba viable el financiamiento y la creación de dichas plazas toda vez que el cambio de tipo de nombramiento de trabajadores si bien implicaba la apertura de plazas de base esto económicamente no representaba incremento sustancial a la partida de servicios personales puesto que las plazas vacantes quedarían canceladas reconociendo únicamente el derecho de los trabajadores a una estabilidad en el empleo asimismo se señala que las diferentes que las diferencias económicas que pudieran darse entre el cambio del tipo de contratación y el cambio de nombramiento o categoría de los trabajadores propuestos serían cubiertos a través de la partida presupuestal uno guión seis guión uno denominada previsiones de carácter laboral económica y seguridad social misma que forma parte del capítulo mil de servicios personales y actualmente cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir dichas erogaciones sin que esto represente un incremento en el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal conforme lo prevé el artículo ley diez de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios en el acta de fecha catorce de octubre en el punto cuarto dice que mediante reunión de trabajo sostenida entre los integrantes de la comisión el día doce de octubre del dos mil dieciocho se analizó la propuesta del oficial mayor y el expediente y el expediente laboral de cada uno de los trabajadores propuestos concluyéndose como procedente la solicitud considerando para ello que cumplen con la antigüedad requerida y el trabajo en el que se han desempeñado no ha sido en puestos que impliquen dirección ni tienen personas que dependan de ellos razón por la que se encuentran en los supuestos previstos en el octavo y noveno de la ley de trabajadores al servicio del gobierno ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de colima quinto que aunado a la petición de la oficial mayor se solicitó la tesorería la viabilidad financiera de la apertura de quince nuevas plazas considerando doce por categoría de base y tres plazas por cambio de nombramiento o recategorización de trabajadores manifestando al respecto la tesorera municipal del nueve de octubre del dos mil dieciocho que resultaba viable financieramente la creación de dichas plazas toda vez que el cambio del tipo de nombramiento de los trabajadores si bien implicaba la apertura de plazas de base esto económicamente no representaba un incremento sustancial a la partida de servicios personales puesto que las plazas vacantes quedarían canceladas reconociendo únicamente el derecho de los trabajadores a una estabilidad en el empleo en ambas actas se menciona que asimismo las diferencias económicas que pudieran darse entre el cambio del tipo de contratación y cambio de nombramiento o categoría de los trabajadores propuestos serían cubiertos a través de la partida presupuestal uno guión seis guión uno denominada provisiones de carácter laboral económica y de seguridad social misma que forma parte del capítulo mil de servicios personales y actualmente cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir dichas erogaciones sin que esto represente un incremento en el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal conforme lo previsto por el artículo 10 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios séptimo por otro lado se dice en el punto quinto de ambas actas que se solicitó por parte de la oficial mayor a la tesorería manifestara sobre la viabilidad financiera de otorgar nuevas plazas para lo cual tuvo a bien emitir una opinión favorable en el otorgamiento de esas plazas lo anterior por demás de manera equivocada puesto que el tesorero en mención pasa desapercibido o no quiere observar lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios el que establece entre otras cosas la prohibición para incrementar de manera considerable la nómina de los ayuntamientos de lo anterior se desprende que el presupuesto de egresos del ayuntamiento de Villa de Álvarez al ser regulado por esta ley prohíbe que un organismo público como lo es el ayuntamiento puede incrementar el pago de los recursos personales autorizados en el ejercicio inmediato anterior situación esta que evidentemente pasó desapercibida por el cabildo anterior y por la tesorera el cual de forma evidente trasgrede la esencia de la ley de disciplina financiera aunado a lo anterior resulta equivocado y sumamente grave el hecho de que la tesorera haya determinado que existe viabilidad financiera cuando a la fecha existen más de ciento cuarenta juicios laborales que tienen precisamente que ver con el pago de este tipo de prestaciones así como una demanda interpuesta por el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez donde se reclama un monto de aproximadamente ciento veinte millones de pesos por las mismas prestaciones y además este ayuntamiento en la administración anterior ha manifestado en diversos juicios laborales su incapacidad financiera para cubrir los gastos que como prestaciones laborales tienen derecho los trabajadores y con base a eso ha suscrito más de trece convenios de pagos parciales para cubrir los deudos por estos conceptos con los diferentes trabajadores que han referido esta prestación resulta pues evidente que es falso que exista la capacidad financiera para la creación de nuevas plazas a las que hace alusión las actas ya referidas citadas en líneas arriba de este documento octavo en reunión de trabajo sostenida en la sala de juntas de este ayuntamiento por las comisiones dictaminadoras se preguntó al tesorero municipal si la partida 1-61 de previsiones de carácter laboral económico y de seguridad social a la fecha tenía viabilidad financiera para cubrir los montos económicos destinados a la creación de nuevas plazas a lo que manifestó que no en virtud de que la partida referida se encuentra destinada a cubrir las medidas de incremento en percepciones creación de plazas aportación en términos de seguridad social y otras medidas de carácter laboral o económico de los servidores públicos que se aprueban en el presupuesto de egresos y actualmente dicha partida presupuestal solamente tiene un saldo de 175 mil 302 pesos pero durante el ejercicio 2018 no se generó el pago por incremento salarial correspondiente del cual se tenían presupuestados alrededor de 3 millones de pesos que a la fecha no se encuentran en dicho presupuesto y fueron destinados al pago de otros rubros además el hecho de que a la fecha se tiene un adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto de 11 millones 171 mil 131 pesos que también deberían estar provisionados en la partida presupuestal noveno por otro lado con fecha 14 de octubre del 2018 el cabildo de Villa de Álvarez sesionó a fin de aprobar el dictamen que contuviera la supuesta ratificación y reconocimiento de los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo vigente y de algunas prestaciones contenidas en el convenio original de prestaciones vigentes del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez y sus organismos públicos descentralizados y en dicha acta tienen a bien aprobar en lo conducente el siguiente dictamen primero es de aprobarse y se aprueba la ratificación y reconocimiento de los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo vigentes de este ayuntamiento constitucional con fundamento en el artículo primero lo del mismo documento en referencia a que este precepto señala que las presentes condiciones generales de trabajo serán aplicadas sin excepción de persona a todos aquellos que presten sus servicios en departamentos y direcciones que forman el ayuntamiento el DIF y los organismos descentralizados de Villa de Álvarez Colima con excepción de funcionarios y confianza pero la observancia de las mismas deberá ser en general por todas las personas que laboran en el ayuntamiento DIF organismos descentralizados para todos los trabajadores y organismos descentralizados que conforman aquellos que en el futuro formen parte del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento DIF y organismos descentralizados de Villa de Álvarez de lo anterior resulta incongruente reconocer que los derechos acordados por el sindicato de trabajadores al servicio del honorable ayuntamiento DIF y organismos descentralizados de Villa de Álvarez Colima deberán de ser aprobados para ser otorgados a favor del sindicato minoritario de nueva creación denominado sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez y sus organismos públicos descentralizados toda vez que el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Colima solo emitió la toma de nota como sindicato por lo que este ayuntamiento no tiene obligación de reconocer derechos de entre otras cosas porque este último sindicato de nueva creación no ha celebrado aún con este ente público ningún convenio general de prestaciones de igual forma cabe mencionar que en el número sexto del acta en mención manifiesta se ordene a realizar el cambio de nombramiento es decir de trabajadores de base a trabajadores sindicalizados por una supuesta resolución del tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Colima lo cual es falso ya que dicha resolución es una toma de nota de número cero uno diagonal dos mil dieciocho consistente en la constitución de un sindicato minoritario y no ordenando al ayuntamiento a realizar pago de prestaciones establecidas en el supuesto convenio que dice tener celebrado con el ayuntamiento por lo que resulta entonces ilegal que se otorguen las mismas prestaciones a todos los trabajadores como se presentó como se pretendió hacer en el cabildo que nos antecedió ahora bien cabe mencionar que en el mismo punto del acta antes descrita no procedería en virtud de que este ente público tiene celebrado en el acta de cabildo número noventa y dos del día catorce de agosto del dos mil catorce en el segundo punto el pago de las prestaciones al personal sindicado sindicalizado es decir sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento DIF y organismos descentralizados de Villa de Álvarez Colima en virtud de que es el único sindicato que tiene celebrado convenio y por lo cual se le paga las multicitadas prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo de este ayuntamiento ya que partiendo de la premisa de que la autoridad administrativa solamente puede hacer aquello para lo que está legalmente facultado no existe mandamiento alguno que obligue a este ayuntamiento a otorgar beneficios del sindicato de referencia como ya se expuso motivos los anteriores primeramente por lo por el que se propone no otorgar prestaciones generales derivadas del convenio celebrado con el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento DIF y organismos descentralizados de Villa de Álvarez Colima a las personas mencionadas en este acuerdo de cabildo que son María de los Ángeles Paz Ponce Sonia Estela Mendoza Enríquez Claudia Ivette Sandoval Evangelista Esperanza Robles Martínez Georgina Sánchez Nava María Guadalupe Mares Torres Mario Alberto Robles Meneses Jonathan Isaí Gómez González José Cristóbal Abundis Gómez Jorge Sandoval Hernández Alfredo Flores Olivares Francisco Javier Radillo Magaña Edgar Ezequiel Reyes Ramírez Juan Galindo González Miguel Ernesto Arellano Regalado Marcela Zoraida Velázquez Vaca Isis Guadalupe Velasco Flores José Alberto Vázquez Robles Oscar Manuel Muñiz Saldaña Joaquín Alberto Yañez Cortés Martín Villanueva Ramos Sinue Lino Vázquez Carlos Suárez Ramírez Agustín Dolores Ávalos Álvaro Dolores Ávalos Jorge Aragor Arón Cruz Beltrán Carlos Armando Cárdenas Vázquez J Guadalupe Buale Horta J Jesús Estrella Hernández Anselmo Dolores Ávalos Es necesario hacer notar que respecto de las personas con nombre Eduardo Domingo Ramírez Dimas Jesús Quiñones Villegas Gerardo Topete López y José Galileo Rivera Jiménez no es necesario reconocerles puesto que al haber sido miembros del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento DIV y organismos descentralizados de Villa de Álvarez Colima se supone que gozan de todas y cada una de las prestaciones contenidas tanto en las condiciones generales de trabajo así como las contenidas en el convenio general de prestaciones respecto del trabajador Guilevaldo Rodríguez Cabellos se advierte que goza también de todas y cada una de las prestaciones contenidas en ambos documentos anteriormente citados y atendiendo a que el trabajador accedió a las mismas mediante laudo luego entonces se hace a estos cinco trabajadores que se respeten los derechos laborales que actualmente ya tienen décimo ahora bien de lo anterior es necesario hacer un análisis sobre las anteriores actos que aprobó la administración pasada y de una serie de inconsistencias que se han presentado como consecuencia de dichos actos primeramente como ya se dijo las actas mencionadas no cuentan con identificación de un número consecutivo esto es las actas no están numeradas ni se menciona ninguna de ellas número de acta número de sesión ni libro en donde se registran y las fojas de las que consta cada acta siendo lo anterior contrario al regamento de gobierno del municipio de Villa de Álvarez el cual establece lo siguiente artículo sesenta y siete las sesiones de cabildo constarán en un libro de actas de cada sesión de cabildo se levantará acta por el secretario misma que deberá contener los siguientes elementos el primero el tipo de sesión la fecha hora lugar en la que se celebra la sesión el número de acta que corresponde el número de foja así como al final la hora de su clausura el segundo el orden del día el cual se ajustó la sesión y la cita de asistencias o inasistencias de los municipios certificándose la existencia del corum legal y la declaratoria de la instalación de la sesión cuarto la relación de instrumentos que se agregan al apéndice invariablemente se deberá observar y cumplir al efecto de lo previsto en el artículo cuarenta y cuatro del presente reglamento de cada sesión se levantará grabación por medio electrónico que permita hacer aclaraciones pertinentes respecto del acta el dispositivo electrónico que contenga la grabación formará parte del apéndice se tendrá la obligación de conservar la misma hasta en tanto no se apruebe debidamente conforme a este reglamento el acta de sesión correspondiente ocurrido lo cual podrá ser desechado lo anterior son requisitos de formalidad de un acta de cabildo que regulan entre otras cosas el hecho de que las mismas estén completamente apegadas a la realidad evitando que pueda generarse actas de manera espontánea motivo por el cual entre otras cosas deben estar enumeradas y perfectamente registradas en los apéndices correspondientes por otro lado respecto del oficio de la tesorería municipal doscientos treinta y seis dos mil dieciocho y el oficio de la oficialía mayor doscientos cincuenta y nueve diagonal dos mil dieciocho en el que la ciudadana Rosalinda Valdovinos Munguía solicita a la secretaria se turne a comisiones respectivas la propuesta para la creación de seis bases a trabajadores del ayuntamiento y el cambio de nombramiento a una trabajadora se observa una inconsistencia grave ya que existen dos oficios identificados con la misma clave y signados pero son distintos el cual evidentemente fue cambiado ya que uno de ellos refiere en el apartado de cambio de nombramiento a la persona de Radillo Contreras Verónica Alejandra y el otro oficio refiere a Radillo Contreras Verónica Alejandra Adriana Guadalupe Rolón Castillo y en virtud de que ambos documentos están suscritos y sellados no deja de ser inconsistencia que afecta la veracidad del dictamen que se aprobó por ese cabildo en su momento por otro lado respecto del acta de la sesión del catorce de octubre del dos mil dieciocho es de notarse que según se dice la misma dio inicio a las veintitrés treinta horas del día catorce de octubre y dice que terminó a las doce diez del mismo día lo cual evidentemente es completamente erróneo evidencia la prisa que se tenía para sacar dicho dictamen de igual manera la otra sesión dice que inició a las veintitrés con cero horas y la sesión terminó a las once veintiséis del mismo día además de lo anterior en fecha veinticuatro de octubre del presente año mediante sesión realizada por el patronato y voluntariado del DIF municipal de Villa de Álvarez en su punto segundo se ratifica el acta que contiene la cancelación de tres bases laborales como en lo conducente se dice segundo en uso de mis facultades como presidenta del patronato del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio solicité al tesorero del mismo al contador Francisco José Amesco Adelgado analizar el oficio número dos veinticinco diagonal dos mil dieciocho del cuatro de octubre suscrito por María de Los Ángeles Sosa Chávez en su carácter de tesorera del patronato del sistema para el desarrollo integral de la familia DIF municipio de Villa de Álvarez dirigido a la licenciada Rosa Viridiana Lara Vázquez en su carácter de secretaria ejecutiva del patronato del DIF en el municipio mediante el cual solicita información sobre la viabilidad financiera de la apertura de tres nuevas plases por categoría de base dentro del organismo público descentralizado DIF para someter al patronato su aprobación al respecto informa personalmente y por escrito a los integrantes del patronato del sistema para el desarrollo integral de DIF Villa de Álvarez lo siguiente primero una vez analizado el referido oficio número tesorería municipal dos veinticinco dieciocho les expreso que resulta totalmente aberrante la viabilidad y justificación financiera en la cual se respaldan la creación de tres nuevas plazas de base toda vez que sí representa un incremento sustancial ya que las plazas que ocupaban las trabajadoras de confianza no contemplaban todas las prestaciones que se contemplan en un trabajador de base y más absurdo resulta que las plazas de confianza que ocupaban las trabajadoras ya referidas en el punto primero quedarían vacantes y canceladas toda vez que ni siquiera existen en el organigrama ni sus puestos ni las áreas o departamentos de ascripción organigrama que nos es puesto a la vista en este momento reconociendo la propia tesorera del patronato DIF saliente la licenciada María de Los Ángeles Sosa Chávez que únicamente reconocía el derecho de los trabajadores a una estabilidad en el empleo asimismo en el segundo punto del capítulo del dictamen se reconoce textualmente que las trabajadoras basificadas venían ocupando y desempeñando plazas o puestos diferentes a los otorgados y que la supuesta cancelación y otorgamiento de cambio de sus nombramientos fue a partir del día 9 de octubre del 2018 quedando por demás evidente que no cumplen con la antigüedad en el puesto que les fue otorgado ya que no realizaban las funciones correspondientes al nombramiento otorgado sino funciones diferentes funciones como coordinadoras como trabajadoras de confianza dos informando a los integrantes de este patronato aquí presentes que financieramente no es viable la creación de las plazas otorgadas en virtud de que si representan un incremento en el presupuesto asignado al DIF Villa de Álvarez para el presente ejercicio fiscal y futuro toda vez que representan incremento en las prestaciones asimismo no se cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir estas erogaciones tres se informa este patronato la contradicción en la designación del número de partida presupuestal refiriendo la tesorera saliente el número 161 denominada previsiones de carácter laboral económica y de seguridad social misma que forma parte del capítulo mil de prestación de servicios personales y en el nombramiento otorgado a las trabajadoras ya referidas refieren las partidas presupuestales uno guión uno guión cero del presupuesto de egresos en vigor contradictorio financieramente a lo previsto en el artículo ley en el artículo diez de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios cuatro en consecuencia informo a este patronato la incongruencia financiera toda vez que se crean tres plazas de nueva creación porque refieren suficiencia presupuestal cuando se cuenta en el sistema DIF con demandas laborales por la falta del pago de prestaciones debidamente presupuestadas las cuales ascienden a cantidades elevadas aproximadamente por los seis millones de pesos no siendo posible precisar la cantidad exacta debido a que no nos fueron entregados por la autoridad saliente actualizados los registros contables y financieros del sistema DIF y por ser cantidades que se incrementan día a día poniendo a su vista el cuadro que a continuación se exhibe en el cual se enumeran los expedientes laborales activos ante el tribunal de arbitraje y escalafor y la junta local de trabajo en el estado los cuales sin lugar a duda representan una fuerte erogación y afectación a las finanzas del sistema y todo como consecuencia de la irresponsabilidad y falta de pago de las prestaciones demandadas de las autoridades salientes y a la falta de previsión de las consecuencias laborales al terminar la relación laboral con sus trabajadores pacificaciones por demás notoriamente ilegales e infundadas financieramente debido a que actualmente se realizan pagos por esos conceptos como se detalla a continuación expediente ciento setenta diagonal dos mil trece instancia junta local de conciliación y arbitraje prestaciones reclamadas reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones expediente cuatrocientos trece dos mil quince junta local de conciliación y arbitraje reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones expediente cuatrocientos cuarenta y nueve dos mil quince junta local de conciliación y arbitraje reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones cuatrocientos ocho dos mil dieciséis tribunal de arbitraje y escalafón reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones expediente quince diagonal dos mil diecisiete tribunal de arbitraje y escalas escalafón reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones expediente tres veinte dos mil diecisiete tribunal de arbitraje y escalafón reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones expediente cuatrocientos treinta y seis dos mil diecisiete tribunal de arbitraje y escalafón pago de prestaciones. Expediente cuatrocientos sesenta, diagonal dos mil diecisiete, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente cuatrocientos ochenta y cuatro, diagonal dos mil diecisiete, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente quinientos treinta y uno, diagonal dos mil diecisiete, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente cuatrocientos quince, diagonal dos mil diecisiete, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente trescientos cuarenta y siete, diagonal dos mil diecisiete, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente treinta y cinco, diagonal dos mil dieciocho, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente tres veintidós, diagonal dos mil dieciocho, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente treinta, diagonal dos mil dieciocho, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente treinta diagonal dos mil dieciocho guión B, juzgado segundo del distrito, pago de gasolina. Treinta y tres dos mil dieciocho tribunal de arbitraje y escalafón, reinstalación y pago de salario caídos y prestaciones. Expediente doscientos setenta y uno diagonal dos mil dieciocho, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente veintitrés diagonal dos mil dieciocho, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Expediente veintisiete diagonal dos mil dieciocho, tribunal de arbitraje y escalafón, pago de prestaciones. Tercero, acto continuo, se les hace la observación a los integrantes del patronato por conducto de la secretaria ejecutiva, la contadora pública Lorena Leticia Novela Gálvez, que en el acta de sesión ordinaria del patronato saliente, de fecha octo, ocho de octubre del dos mil dieciocho, se observa otra incongruencia en el punto quinto de los antecedentes respecto a la partida presupuestal referida, la cual se nota de la siguiente manera, que las diferencias económicas que pudieran darse entre el cambio de tipo de contratación y cambio de nombramiento o categoría de los trabajadores propuestos, serán cubiertos a través de la partida presupuestal dos guión uno guión uno, misma que forma parte del capítulo seis de previsiones, y actualmente cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir dichas observaciones, sin que esto represente incremento en el presupuesto asignado para el presente ejercicio conforme a lo previsto en el 10 de la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, acta que se pone a su vista para observación y valoración. Cuarto, en ese orden de ideas, la secretaria Lorena Leticia Novela Gález, en uso de la voz que les concedido manifiesta, que hace del conocimiento de los integrantes del patronato Diz Villa de Álvarez, que las bases aprobadas y otorgadas por el patronato del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Villa de Álvarez, como se menciona en el acta levantada el 8 de octubre de la sesión ordinaria, en su punto tercero, punto primero del capítulo del dictamen, son plazas nuevas, sin que éstas se hayan sido debidamente asignadas, como lo establece el 86 de la ley de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados en el estado de Colima, el cual a la letra dice las plazas de última categoría de nueva creación o disponibles en cada grupo, una vez corrido el escalafón respectivo con motivo de las vacantes que ocurrieron y previo estudio y examen de acuerdo a la categoría cubrir, realizada por el titular de la entidad o dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato que justifique su ocupación, serán propuestas en un 100% por el sindicato, por lo que no se cumplieron con los procedimientos legales para el otorgamiento solicitado a este patronato, la supresión o cancelación de las plazas creadas por no encontrarse legalmente sustentadas. Quinto, acto continuo, el seductor Adolfo Cárdenas Hernández, en su carácter de vocal del patronato saliente y del actual, como lo establece el artículo 4 del decreto 234 que crea al sistema del fin integral de la familia del municipio de Villa de Álvarez, solicita el uso de la voz y concedido que le es por todos los internantes del patronato menciona que habiendo escuchado lo ocurrido y observando el acta de sesión ordinaria del patronato saliente de fecha 8 de octubre del 2018, manifiesto que como integrante del patronato saliente de la administración 2015-2018, no fui debidamente citado a la celebración de la referida sesión ordinaria, de la que no tuve conocimiento ni participación, como se desprende de la misma, y como se puede observar, no aparece mi comparecencia ni firma, por lo que manifiesto mi inconformidad con el contenido y la forma de la referida sesión ordinaria del patronato saliente 2015-2018, agradeciendo la atención. Sexto, por lo señalado en los puntos anteriores, es que se solicita a todos los integrantes de este patronato del sistema para el desarrollo integral de la familia de Villa de Álvarez, Colima, dejar sin efecto lo aprobado por el patronato saliente mediante el acta de fecha 8 de octubre del año 2018 y como consecuencia aprobar la invalidez, revocación y supresión de las basificaciones que fueron indebidamente otorgadas a las personas referidas a continuación. Susana Cerrados Uipe, Laura Sánchez Morales, Mariana Ochoa Andiano, toda vez de ser financieramente viables y legalmente improcedentes por sus funciones y antigüedad, por lo que solicito que quien esté a favor manifieste su conformidad de aprobación levantando la mano para regresar el conteo de los votos, solicitándole al secretario que realice el cómputo y asciente en el acta correspondiente quienes están por la afirmativa dejando constancia de la misma. En uso de la voz, la secretaria refiere que la votación fue aprobada por unanimidad de los presentes. En virtud de lo expuesto y considerando para ello las atribuciones conferidas a este patronato de conformidad al inciso A del artículo 4º del decreto 234 en el que se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Villa de Álvarez, que de forma conjunta con la secretaria ejecutiva y con la de la voz de su carácter de presidenta del patronato y en observancia de la relación laboral con los trabajadores del sistema DIF del municipio de Villa de Álvarez, de acuerdo a lo establecido en el 14, fracción quinta de la Ley de los Trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamiento y organismos descentralizados del gobierno del Estado de Colima, se solicita sirva someter a la consideración y aprobación de los integrantes del honorable patronato del DIF la aprobación del siguiente dictamen. Primero, es de aprobar, si se aprueba, la cancelación de las tres plazas de nueva creación en el sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Villa de Álvarez con fundamento en lo mencionado en todos los puntos del presente acta por estar legal y financieramente sustentados. Segundo, se ordena la cancelación y o supresión de las plazas que fueron creadas como nuevas plazas, así como los nombramientos que fueron indebidamente otorgados a las siguientes personas. Primero, Susana Serratos Uripe. Segundo, Laura Sánchez Morales. Y tercero, Mariana Ochoa Anguiano. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que dé las indicaciones al Departamento de Administración y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a efecto de que realice las modificaciones al presupuesto de egresos vigente en cuanto a su aplicación y la modificación de la platilla del personal prevista en el artículo 19 del mismo. Se solicita a la Secretaría Ejecutiva para que notifique lo presente, acta de sesión ordinar al honorable patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio Villa de Álvarez al honorable cabello municipal para efecto de que ratifique y apruebe lo aquí dictaminado mediante la sesión que corresponda. Y sin otro tema por tratar, se da por terminada el acta y la reunión siendo las 20.30 del 24 de octubre de 2018 levantándose la presente para constancia y firmando al margen quienes en ellas intervinieron. Décimo segundo, que estas comisiones dictaminadoras, habiendo realizado un detenido análisis de cada uno de los expedientes y los dictámenes financieros puestos a nuestra consideración, así como los documentos que se mencionan en el punto quinto de este dictamen, tienen a bien considerar la inviabilidad del otorgamiento de dichas plazas laborales de base o por cambio de nombramiento, desprendidas de las actas referidas sin número del 12 y 14 de octubre del presente año. Asimismo, se revoca lo establecido en el dictamen del acta de fecha 14 de octubre del 2018, que hace referencia al otorgamiento de los derechos establecidos en las condiciones de trabajo del convenio asignado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Organismos Descentralizados de Villa de Álvarez. Décimo tercero, por otro lado, y mediante oficio, oficialía mayor 30 diagonal 2018, se solicitó a estas comisiones por parte de la oficial mayor licenciada Gladia Fabiola Mendoza Quintero la posibilidad de que estas comisiones revisaran y tuvieran a bien revocar el otorgamiento de la licencia con goce de salario y prestaciones de comisión sindical a los CC Eduardo Domingo Ramírez Dimas como Secretario Federal, José Galeo Rivera Jiménez como Secretario de Trabajos y Conflictos, Mario Alberto Robles Meneses como Secretario de Organización, Miguel Ernesto Arellano Regalado como Secretario de Actas y Acuerdos y Sonia Estela Mendoza Enríquez Secretaria, puesto que el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Villa de Álvarez y sus Organismos Públicos está conformado por 30 miembros, los cuales se encuentran sobre representados y este personal es necesario que trabaje en las áreas en las que se encuentran asignados de manera habitual. Lo anterior resulta para estas comisiones dictaminadoras razón suficiente para priorizar en sus actuaciones el debido funcionamiento de la Administración Municipal sobre el otorgamiento de comisiones al personal mencionado en el párrafo anterior. Por otro lado, es importante hacer mención que en el acta de cabildo de referencia se da lectura y se expone un oficio suscrito por el C. Eduardo Ramírez Dimas y este documento se somete a la votación de los miembros del cabildo en turno, lo cual es importante destacar, puesto que no existe dictamen alguno de las comisiones a las que hubiera lugar para el análisis y dictamen de lo que se planteaba, esto es, no fue analizado previamente por las comisiones de cabildo involucradas en las que se hubiera determinado la viabilidad del otorgamiento de las comisiones ya referidas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones conjuntamente con la Cíntico Municipal, quien forma parte de las mismas, somete a consideración del cabildo el siguiente acuerdo. Primero, de conformidad a los considerandos vertidos en el presente dictamen, se revocan las bases otorgadas a empleados de este ayuntamiento, como a continuación se menciona. Respecto del acta sin número de fecha 12 de octubre del 2018, se revocan las siguientes plazas. Nombre, Santa Cruz Pérez Alma Gabriela, trabajador de confianza, con fecha de ingreso 16 de diciembre de 2016, auxiliar administrativo F de regidores. Domínguez Máximo María Guadalupe, trabajadora de confianza, con fecha de ingreso el 6 de marzo del 2007, encargada sede de servicios generales. Tercero, Serrano Andrade Maire Elizabeth, trabajadora supernumeraria, con fecha de ingreso 5 de enero del 2017, auxiliar administrativo F, despacho de director general de seguridad pública, tránsito y vialidad. Aviña Mejía Sandra, supernumerario, con fecha 2 de febrero del 2016, auxiliar de aseo de servicios generales. Mendoza Ramírez Marta Elizabeth, supernumerario, con fecha 16 de enero del 2017, auxiliar administrativo G, en el despacho de oficialía mayor. Hoyos Lozano Mayra Margarita, supernumerario, con fecha 14 de diciembre de 2015, secretaria F, en despacho de oficialía mayor. Además de la otorgada por recategorización de cargo del trabajador Radillo Contreras Verónica Alejandra, sindicalizada, con fecha de ingreso 10 de octubre del 2018, secretaria F, con categoría propuesta de secretaria D. Respecto del acta sin número de fecha 14 de octubre del 2018, se revocan las siguientes plazas. Cerna Mentes, José Antonio, supernumerario, con fecha de ingreso 3 de noviembre del 2015, auxiliar administrativo G, en el departamento de licencias comerciales. Serrano Nava José Armando, trabajador eventual, con fecha 16 de octubre del 2012, auxiliar de aseo, parques, jardines y áreas verdes. Guajardo Rojas Gerardo, trabajador eventual, con fecha de ingreso 16 de octubre del 2012, auxiliar de aseo F, servicios generales. Romero Virgen César, trabajador eventual, con fecha de ingreso del 16 de octubre del 2012, auxiliar de aseo F, en limpia y sanidad. Galindo Hernández Pierre Mauricio, trabajador eventual, con fecha de ingreso el 21 de junio del 2017, auxiliar de aseo F, en limpia y sanidad. Rodríguez de la Rosa Carlos Gerardo, trabajador supernumerario, con fecha de ingreso 11 de agosto del 2016, auxiliar administrativo G, en el departamento de licencias comerciales. Carrillo Mosqueda Gustavo Alberto, trabajador supernumerario, con fecha de ingreso 16 de abril del 2015, auxiliar administrativo G, en el área de sistemas. Gutiérrez Rodríguez Eva Adriana, trabajadora supernumeraria, con fecha de ingreso el primero de julio del 2013, auxiliar administrativa G, en ingresos. Andrade García Janet Guadalupe, trabajadora supernumeraria, con fecha de ingreso primero de noviembre del 2015, auxiliar administrativa D, en comunicación social. Garcés Chapula Miguel Alfonso, trabajador supernumerario, con fecha de ingreso el 8 de noviembre del 2017, auxiliar administrativo G, en vía pública y tianguis. García Ruiz Marcela Guadalupe, trabajadora supernumeraria, con fecha de ingreso el 8 de julio del 2016, encargada F, en el departamento de licencias comerciales. Medina Ventura Claudia Alejandra, trabajadora supernumeraria, con fecha de ingreso octubre 2015, auxiliar administrativa G, en el departamento de asuntos jurídicos. Además, de la otorgada por recategorización de cargo del trabajador siguiente, Cardona López Adrián, trabajador sindicalizado, con fecha de ingreso 5 de octubre del 94, encargado E, categoría propuesta, encargado D. Rolón Castillo Adriana Guadalupe, trabajadora sindicalizada, con fecha de ingreso el 1 de enero del 95, encargado C, y categoría propuesta, operadora de sistemas D. Ramírez Dimas Eduardo Domingo, trabajador sindicalizado, con fecha de ingreso 16 de junio del 2002, encargado E, con categoría propuesta, de operador D. Segundo, se acuerda revocar el otorgamiento de las prestaciones generales derivadas del convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF, y organismos descentralizados de Villa de Álvarez, Colima, a las personas mencionadas en este acuerdo de Cabildo que son, María de los Ángeles Paz Ponce, Sonia Estela Mendoza Enríquez, Claudia Yvette Sandoval Evangelista, Esperanza Robles Martínez, Georgina Sánchez Nava, María Guadalupe Márez Torres, Mario Alberto Robles Meneses, Jonathan Isai Gómez José Cristóbal Abundis Gómez, Jorge Sandoval Hernández, Alfredo Flores Olivares, Francisco Javier Radillo Magaña, Edgar Ezequiel Reyes Ramírez, Juan Galindo González, Miguel Ernesto Arellano Regalado, Marcela Zoraida Velázquez Vaca, Isis Guadalupe Velasco Flores, José Alberto Vázquez Robles, Oscar Manuel Muñiz Saldaña, Joaquín Alberto Yañez Cortés, Martín Villanueva Ramos, Sinué Lino Vázquez, Carlos Suárez Ramírez, Agustín Dolores Ábalos, Álvaro Dolores Ábalos, Anselmo Dolores Ábalos, Jorge Arón Cruz Beltrán, Carlos Armando Cárdenas Vázquez, J. Guadalupe Huale Horta, J. Jesús Estrella Hernández, lo anterior de conformidad con el considerando octavo y noveno del presente instrumento legal. Tercero, como lo solicita el DIF Municipal de Villa de Álvarez en los términos del considerando décimo primero de este dictamen, se ratifique el acta del patronato y voluntariado del DIF Municipal de Villa de Álvarez de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho en el que se cancelan las bases laborales otorgadas a los trabajadores Susana Serratos Uipe, Laura Sánchez Morales, Mariana Ochoa Anguiano. Cuarto, se revocan las licencias con goce de salario y prestaciones por comisión sindical a Eduardo Domingo Ramírez Dimas, José Galileo Rivera Jiménez, Mario Alberto Robles Meneses, Miguel Ernesto Arellano Regalado, Sonia Estela Mendoza Enríquez, por los argumentos vertidos en el considerando décimo tercero de este dictamen. Quinto, se ordena a la Secretaría del Ayuntamiento realice las certificaciones del dictamen aquí aprobado a fin de que sean remitidas a la Tesorería Municipal y a la Oficialía Mayor a efecto de que se realicen los trámites correspondientes para el cumplimiento de lo aquí acordado. Atentamente, Villa de Álvarez Colima, treinta de octubre del dos mil dieciocho, por la Comisión de Hacienda Municipal, su presidenta profesora Perla Luz Vázquez Montes, regidores secretarios José Eulario Vergara Santana, José Ángel Barbosa Alcántara, doctora Mayren Polanco Gaitán, maestra Karina Marisol Heredia Guzmán, por la Comisión de Gobernación y Reglamentos, presidente Felipe Cruz Calvario, regidora secretaria Perla Luz Vázquez Montes y Erandi Yunuen Rodríguez Alonso. Es cuanto, presidente. Bien, habiendo sido leído este dictamen, se pone en consideración por alguna observación en el sentido que levantaron la mano, regidora Magaña, regidora Cortés, síndico Karina Heredia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, un saludo por respeto al presidente, secretario síndico, compañeros regidores, también a los compañeros que vienen, se lo necesita para acompañarnos en esta sesión. Quisiera, si me permiten, compañeros presidentes, solicitar un breve receso, solicito, presidente, de la manera más atenta, si se puede dar un pequeño receso de no más de 30 minutos, puesto que ustedes vieron, se nos acaba de entregar un dictamen de casi 26 hojas, con una información anexa, que para mí, al menos en lo personal, ahorita, al dar la primera lectura, observo varias irregularidades que antes de que se diera lectura el dictamen, no tenía conocimiento. Más sin embargo, ahorita, durante la lectura, observé algunas irregularidades en el procedimiento que se pretende llevar a cabo y, por tanto, quiero hacer una aportación para que el procedimiento que, de alguna manera quiero plantear, sea el adecuado y, por supuesto, no cometer alguna irregularidad o alguna cuestión ilegal. Es por eso que solicito un receso para hacer las observaciones correspondientes y, con todo gusto, bueno, adelanto. En la primera lectura se observaron las irregularidades que todos ustedes conocen y, en ese sentido, pues, quiero hacer esa aportación para que el procedimiento sea el adecuado. Muy bien, hacemos un receso, de todo un receso, hasta por 30 minutos, saliendo las 18 horas con 40 minutos. Bueno, amigos de Archivo Digital, continuamos aquí en la Presidencia Municipal de la Villa, en la Louisiana y donde ustedes están discutiendo este dictamen. Así que, ya se están discutiendo este dictamen, este dictamen, donde lesrotemos, varios, quizás, muchos trabajadores de el Teyto keep Brook's. Secretaria, estamos en vivo por archivo digital ¿nos regalas unos comentarios? Bueno, dirigente, que nos puedas comentar tu punto de vista tras esta lectura del dictamen en el cual se dan a conocer muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, una vez más se constata la bipolaridad con que se actuó en la pasada administración en donde a nosotros se nos decía que no se había dinero para pagar los derechos de los trabajadores ya establecidos en convenios de años y en las condiciones que había de trabajo y bueno, ustedes fueron testigos de las irregularidades y las inconsistencias en las actas de cabildo que no fueron siquiera capaces de hacer un acta de cabildo hecho y derecha y fundamentada en la ley y en los derechos de los propios trabajadores. ¿Es lamentable que todavía esté aquí como regidora alguien? Que primero no le cumple a Villa de Álvarez, después no respeta los derechos de los trabajadores y después engaña a otros trabajadores diciéndoles que les va a dar las mismas prestaciones que tienen los demás y yo siempre lo he dicho, que bueno que se le dé a todos los trabajadores equidad de derechos en la justicia de sus prestaciones, pero también que se actúe con conciencia del presupuesto que no pongan en riesgo la salud pública del municipio, la prestación de los servicios públicos pero sobre todo los derechos de todos sus trabajadores que están en la espera de que se les haga justicia y te puedo yo mostrar aquí una relación que hay en trabajadores que tienen años esperando una base, prestaciones y bases para esos trabajadores que no fueron tomados en cuenta y que si ustedes se acordarán en aquellas reuniones que fuimos citados después de que hicimos una manifestación que dijo que iba a resolver semana a semana asuntos, estas propuestas se le hicieron llegar y como lo dice el artículo 86 de la ley, el sindicato no fue tomado en cuenta para en función de la productividad de los trabajadores y de la antigüedad les otorgaran esas bases a quien se las merecían, se las han ganado como ustedes bien escucharon, se dieron plazas y bases a gente que estaba en puestos de confianza que acaban de llegar y se violentaron los derechos de los trabajadores que aquí de 20 años para abajo han venido sufriendo el que no se aperturen plazas presupuestales y derechos para ellos Quiero aclarar nada más, que en estos trabajadores de 20 años, ustedes me podrán decir ¿y por qué tantos años si no los había basificado o sindicalizado? Estos ya están basificados, pero uno no puede decirle al trabajador oye ven porque te voy a sindicalizar, si el trabajador no va e ingresa una solicitud al sindicato, yo no puedo hacerlo de ir a enjalar a los trabajadores porque ellos son libres de estar en el sindicato que quieran y a la hora que quieran Al tiempo ellos mismos se dan cuenta que por qué no les daban prestaciones y solicitan los ingresos Ahora bien, todos esos trabajadores son trabajadores basificados y ustedes escucharon que se dieron prestaciones a 32 nuevos basificados y no se tome en cuenta la antigüedad de todos ellos Ninguna de aquella lista rebasa la antigüedad de estos Estos tienen 20 años, 17, 15, 13 de antigüedad para ser ocupados o reasignadas esas bases y esas prestaciones a estos trabajadores Ahora bien, en cuanto a las bases que se están otorgando que se dieron 7 o 6, aquí están y en cuanto a las bases, la antigüedad de los trabajadores el más viejo es de 12 y hasta 10, los demás son de una antigüedad de dos administraciones Entonces, cada gobierno que llega, pues nos deja aquí trabajadores que van creando derechos y hay que írselos dando Esta petición se le hizo a la autoridad saliente Nunca tuvo, más bien, nunca quiso atender primero el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que ya estaban sindicalizados que no se les pagaba las prestaciones Y después, nunca quiso aplicar un corrimiento escalafonario para ir dándole estabilidad y solvencia en prestaciones a estos trabajadores ¿Qué cómo se da? Se va un jubilado, se recorre el corrimiento escalafonario y en la última desocupada va subiendo el más viejo para ocupar una base Porque entonces, ¿de qué sirve que ustedes estén esperando los años para una base y llega una autoridad y le da bases a gente que tiene un año cuando aquí están antigüedades, que ustedes las están viendo de muchos años para esperar la justicia Eso es lo que me parece a mí incongruente con el decir y el hacer Dice que no hay dinero y que no va nunca dinero Ustedes lo escucharon De la noche a la mañana, con inconsistencias en actas que no inician en un horario y terminan en otro y que ni siquiera supieron lo que hicieron que yo más bien pienso que hicieron un engaño a esos trabajadores los engañaron para una venganza política entre las autoridades salientes y las que entraban y se llevan en las patas de los caballos a los trabajadores porque ninguno de esos trabajadores que están en el otro sindicato pueden decir que se fueron a hacer otro sindicato porque en este nunca se les atendió Claro que se les atendió pero les abrieron la ambición de que ellos iban a llegar más pronto que otros se organizan con ella porque la bella era hacer otro sindicato no dejarles prestaciones para comprometer más el presupuesto de Villa de Álvarez que ya de por sí lo dejó todo madreado y desgastado Yo creo que la sociedad Villa del Varense a donde debe mandar a Yulani Cortés es el rancho de López Obrador no tiene más ¿Cómo esperas que sea la resolución ya después de este análisis que va a hacer el cabildo? Yo espero que el cabildo que acaba de entrar sea consciente de observar primero ustedes escucharon la deuda que hay sobre el pago del IMSS las cuotas de los trabajadores y que ponen en riesgo la salud de los trabajadores por falta del pago ustedes escucharon también en la falta del pago de los impuestos de los trabajadores en el SAT están escuchando múltiples demandas ciento sesenta y tantas demandas por las prestaciones o sea que van a salir resolutivos para acuerdo de pago y de donde el ayuntamiento va a sacar dinero para pagarles a ellos nosotros hemos sido prudentes y hemos sido analíticos del presupuesto para no precisamente poner en riesgo la salud pública de la sociedad pero tampoco poner en riesgo el sueldo de los que están esperando con justicia que un día les den también los mismos derechos que a los sindicalizados yo siempre les he dicho a mis compañeros paso a paso al tiempo con la voluntad política con la previsión o la previsión más bien del presupuesto se les va a ir haciendo justicia a cada uno a mí me han dicho los trabajadores y si demandamos Tere si demandan van a reventar y a tronar al ayuntamiento porque o pagan prestaciones con retroactividades o se dedican a dar servicios y eso se puede hacer sin tener que demandar llegar a acuerdos políticos de reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores que el gobierno sepa que todos sus trabajadores tienen derechos como los tienen ellos y como los tienen otros pero en el orden de la productividad de la antigüedad en el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de IF y Organismo Centralizado de Villa de Albrecht así es como se ejerce la justicia en los trabajadores observando que sean gente productiva la sociedad y que tengan la antigüedad también para ir en ese orden dándole justicia a todos los trabajadores no por mucho correr vamos a llegar más temprano ¿por qué? porque tenemos ahora una nueva ley de disciplina financiera que la tenemos que observar y atender en cuanto a la aplicación del presupuesto y en cuanto a la responsabilidad que llevan los servidores públicos ellos saben que deben de ir presupuestando conforme el presupuesto les permita vaya la redundancia los derechos de los que siguen en la antigüedad y en la productividad yo estoy de acuerdísimo que trabajador que no funcione la sociedad que trabajador que sea faltista que le vaya bien nosotros tenemos que ya entender que se viene a desquitar lo que les pagan y hacer un trabajo por el cual la sociedad paga un impuesto y ahí se pagan todos los sueldos de todos los funcionarios y los servidores públicos porque servidores públicos somos todos los que trabajamos en el ayuntamiento bueno una servidora ya está jubilada pero todos los demás están comprometidos al quehacer social de atender amablemente a la sociedad productivamente y atentamente luego entonces estamos en todo el ejercicio y el derecho de reclamar las prestaciones de esos servidores públicos que también lo tienen y bueno atendiendo a la premisa que de López Obrador que dijo el respeto a los derechos de los trabajadores es fundamental para ir caminando en justicia de todos entonces a ese comentario de él también nosotros nos sumamos porque creemos que la riqueza de México es suficiente para todos los mexicanos pero no para unos cuantos entonces los gobiernos o los políticos tienen que empezar a hacer ejercicio de justicia en todos los mexicanos desde el punto donde estén y de donde estén trabajando ¿por qué? porque también tenemos derechos también le aportamos para el presupuesto y también le aportamos para las mejoras de los municipios en donde está cada uno de los trabajadores que trabajan para el gobierno que trabajan para los municipios y para el federado también luego entonces también los trabajadores tienen derecho a gozar de una mejora salarial sus familias tienen derecho a que sus hijos estudien y tengan una carrera por el salario digno que tiene el trabajador y eso es lo que buscamos dignifica el salario de los trabajadores tenemos la pérdida del poder adquisitivo que no la hemos podido recuperar estamos luchando por eso pero también estamos luchando porque toda esta gente que ustedes vieron aquí son los que están en esta lista y solamente venimos a exigir que si se reasignan esas plazas sea en función de la antigüedad y de la productividad es cuatro le agradezco mucho dirigente bueno amigos de archivo digital continuamos aquí en esta sesión vamos a tratar de platicar aquí con Yuleni Cortés regidora hola muy buenas noches pues regidora que nos comentes tu punto de vista de este dictamen que se está discutiendo en donde pues salen algunos puntos a relucir precisamente de tu administración mira quiero decirte que este dictamen que ha presentado y que ya lo dijo el regidor Héctor Magaña públicamente por lo que pidió un receso que trae muchas irregularidades y yo por supuesto que sigo avalando las actas que se aprobaron el 12 y el 14 de octubre el cabildo municipal es la máxima autoridad y lo que ahí se aprobó fue conforme a derecho y conforme a la ley el cabildo por sí solo no tiene facultades para revocar estas bases no tiene facultades para recuegar los acuerdos tomados por otra sesión de cabildo la ley y el reglamento municipal son muy claras y en este sentido yo sé que van a ir totalmente en contra de los trabajadores basificados voy a dar mi posicionamiento en un ratito más en la sesión de cabildo seguramente con la mayoría desinformada que traen van a votar este dictamen a favor pero por supuesto que todos los trabajadores que han sido beneficiados en estas dos sesiones de cabildo cuentan con todo mi apoyo y el respaldo y si tenemos que irnos a los tribunales así lo vamos a hacer ¿consideras que está conforme a la ley? por supuesto está conforme a la ley pero además insisto no tiene facultades este cabildo para revocar las decisiones que ya se tomaron por el cabildo anterior afortunadamente formo parte de esta administración también como regidora y tengo la oportunidad por supuesto de salir a la defensa de mis compañeros cosa que también es incongruente Felipe Cruz las dos veces que fue presidente municipal lo hizo en este sentido en los últimos días de su administración él basificaba compañeros del trabajo cada año y en una de ellas fue hasta 40 trabajadores no hay nada de qué asustarnos yo creo que esto sucede en todos los ayuntamientos en todos los municipios nosotros lo hicimos de manera muy responsable es gente que ya venía trabajando y que ese mismo recurso ahora se les va a pagar nada más que por otro rubro entonces no hay nada de qué preocuparnos no hay nada de qué asustarnos las cosas están hechas conforme a derecho y en ese sentido vamos a seguir en cuanto al sindicato que es uno de los considerandos que vienen hablan de 120 millones hay una demanda de por medio precisamente hay un proceso jurídico mucho de lo que están demandando ya prescribió y bueno pues también vamos a seguir por supuesto dándole seguimiento a esa demanda en la defensa que tenemos como ayuntamiento y por supuesto en la defensa jurídica vamos a manejar mucho de estos elementos que ahorita me reservo por la propia seguridad laboral de mis compañeros que han sido basificados en estos últimos días en el punto que manejan sobre la falta de pago en el IMSS también que es otro punto ¿cuál es tu opinión respecto a eso? de la falta de pago del IMSS y varios asuntos pendientes que quedan mira nosotros nosotros no dejamos deuda que se haya generado en nuestro gobierno municipal salvo algunos trabajadores sindicalizados por lo que ya hemos vertido en los medios de comunicación no dejamos deuda proveedores al contrario dejamos recursos en favor del ayuntamiento y esos documentos los voy a mostrar en la sesión ordinaria siguiente en donde le dejamos más de 500 mil pesos a esta administración municipal y todo lo correspondiente a las participaciones del mes de octubre para que pudieran seguir trabajando y para que no se vieran afectados los vialbarenses por el cambio de gobierno hemos sido muy honestos y muy responsables en el manejo de las finanzas públicas en el manejo de los dineros tan es así que hicimos creo lo que ningún otro en estas alcaldías que acaban de terminar dejar recursos a favor del ayuntamiento para que siga trabajando y sigan emprendiendo acciones en favor de quienes estamos representando ¿seguiremos viendo aquí? por supuesto aquí estamos listos para seguir adelante con esta encomienda que nos han dado y por supuesto para seguir al frente de aquellos derechos que tengan los vialbarenses y quienes pagamos los impuestos en este municipio muchas gracias bueno amigos de Archivo Digital es el comentario de Yuleni Cortés regidora de este cabildo en este momento pues están en un receso para pasar a la votación de este dictamen en el cual se intentan revocar varias plazas que fueron otorgadas en la administración pasada vamos a estar muy pendientes en unos minutos más reanudamos esta transmisión continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital con la cobertura de la cobertura de la cobertura de la cobertura